Y bueno, seguindo con la transmisión acá en vivo, gracias a todos también por estar conectándose desde ya a todos en sus hogares, espero que le estén pasando muy bien y nada, simplemente seguimos con más música para recordar, para que ustedes se sientan cómodos ahí en su casa escuchando de este servidor, quienes habla Gerardo Ramos, para lo que gusten Bueno, la siguiente canción que se viene es para ti, es para ti, para todos ustedes, quieres ser mi amante Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas y respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Y con esta canción, mandar un saludo muy especial para Jesús Najarro Para Anthony Para Kevin Y para Chantal Que también está acá presente Como siempre Gracias por su cariño, gracias por ese apoyo Estamos Siempre acá agradecidos también con JNF Gracias Gracias Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Gracias.